Hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos para las personas que no me conocen y el día de hoy les tengo un video que yo sé que les va a gustar mucho. Siempre me están preguntando que cómo le hago para que me dé tiempo para todo entre la familia, la casa, los bebés, los videos. Pero les voy a compartir lo que me ayuda muchísimo. El día de hoy quiero agradecer a Humbug por trabajar conmigo en este video y compartirles a ustedes en qué me ayuda a mí la tecnología. Un consejo que les puedo dar es ser amigas de la tecnología. Me encanta la simplicidad del sistema y la variedad de aplicaciones que puedes llegar a utilizar y son completamente gratis y muy fácil de utilizar. Como Google Docs, Google Photos, Google Sheets, Google Slides, Google... Google Drive, Calendario de Google, Google Key y Gmail que no puede faltar que es muy importante. Estere dos magos de Georgia. Estere dos enlightened conmigo en las Pue Red. Estere dos machinees de נero. Toda mamá, bueno pues yo no me quiero levantar Pero mi bebé me hace que me levante Si por mí fuera me duerme otras tres horas Me tengo que levantar y luego a mi niña siempre también Le tengo que levantar, llevarla al baño Al bebé lo primero que hago es cambiarle el pañal por las mañanas Después de eso ya que ellos están a gusto Ahora es cuando voy yo y hago también mis necesidades Me lavo los dientes Algunos días me gusta bañarme por la mañana Otros días me baño por la noche Pero algo que me ayuda a ahorrar tiempo Y que a lo mejor ustedes me han estado viendo últimamente Es de que ya no me ven mi cabello chino Pregunta, ¿saben por qué? Porque el cabello lacio me ahorra más tiempo Por decirme, lo puedo planchar hoy Y mañana puedo salir al mandado Grabar un video Y no necesito estar aplicando un montón de productos Sentir la cabeza dura Sentir el cabello pesado Así lacio se me hace más fácil Ejemplo, en esta ocasión no me lavé el cabello Simplemente uso dry shampoo Shampoo en seco Que hace que huela rico mi cabello Y que no se vea grasoso Ahora aquí es momento donde alisto mis niños Para comenzar nuestros días Peino a mi niña Utilizo únicamente cremas para peinar Para que su cabello no se le esponje Ni nada Siempre es un trabajo Tratar de peinarla Así que entiendo a todas las mamás por ahí De vez en cuando me gusta utilizar mascarillas Todos los días O un día sí, un día no Dependiendo Pero me gusta probar mascarillas Ejemplo, este es de un minuto Y me gusta tratar bien mi piel Para sentirme bien Sentirme limpia Algo que me gusta es Tender la cama todas las mañanas Eso te hace sentir bien Quieras o no Como que te motiva a comenzar bien tu día Y sientes que ya hiciste mucho Aunque solamente hiciste tu cama Siguiente cosa muy importante Que este es un ritual Todas las mañanas Es que tengo que venir a hacerme un conecito Para así agarrar energía Y de ahí me voy a mi lugar especial Para editar Mi mini oficinita Donde tengo mi computadora Edito En ocasiones contesto algunos correos Este momento es donde trato De como actualizarme En todas las cosas que están pasando Ya saben Desde tu cuenta de banco Puedes revisar todo eso Otra cosa que me ayuda muchísimo Que a lo mejor estás tú Igual que yo Y todas a lo mejor De que tomamos un millón de fotos Si luego no tenemos espacio En nuestra computadora En nuestro celular Esta aplicación me encanta Que es Google Photos Donde puedes liberar espacio En tu dispositivo Y así lo tienes Allá en internet Bien guardado No vas a tener problema absoluto Tengo años con esas fotos Ahí videos Les puedo decir que Cerca de 4 o 5 años Y puedes abrirlo Desde cualquier dispositivo Desde la tableta de tu prima Desde el teléfono de tu hermano Donde quiera que estés Dirán que ¿Cómo me ayuda eso en mis días? Bueno pues A veces Ando buscando por ahí Un correo Y no lo encuentro Bueno ya tengo Una lista Con todos los correos importantes Tengo otros documentos Que ya tengo guardados Especialmente en otra carpeta Ahora Yo soy Muy fan De estar escribiendo Todo en las libretitas Y aquí y allá Pero saben que Le empecé a encontrar Cositas malas De que de repente Me encontraba por ahí Unas obras de arte Muy hermosas Y decía yo ¿Quién vino? Vino Picasso ¿No? A veces se me llegó A perder información Gracias a unas pequeñas manitas Que tengo aquí en casa Entonces de esta forma Puedo mantenerme organizada Desde la computadora Y ejemplo Google Key Puedes estar Puedes meter tu información Tu trabajo Lo que estés haciendo Y puedes abrirlo Desde cualquier dispositivo Desde tu cuenta Desde tu celular Computadora Todo eso En cualquier lugar Y no necesitas internet No necesitas estar conectada Para utilizar Algunas de estas aplicaciones La mayoría Las puedes descargar Desde tu Android O también En tu dispositivo iOS O tan fácil Como buscarlas Desde el navegador En la descripción Les voy a dejar Los nombres De las aplicaciones Que yo uso Que me ayudan Que yo sé que a lo mejor Desde que eras niña Tú utilizabas Algunas de estas Que nos enseñaban A utilizar en la escuela Bueno pues Por algo nos las enseñaban A lo mejor Si me siguen En el canal de vlogs Ya conocerán Un poquito De mi vida Yo después De estar un rato En la computadora Tengo que venir A hacer algo Preparar algo De comer O de desayunar Lo que a mí me ayuda En ocasiones Que a lo mejor han visto Es de que Preparo comida Para que me dure Dos días Si comemos hoy Y comemos mañana Nosotros no somos Muchos de almorzar Y cenar Y comer lo mismo Sino que En la mañana A lo mejor Almorzamos algo ligero Comemos el platillo Que hice fuerte Ya de cena Es cualquier cosilla Como no otra vez El platote Trato de hacer Bastante comida Para que me dure Para el día siguiente Aparte de que Me ahorra mucho tiempo También te ahorra Económicamente En ocasiones Entonces eso me gusta mucho Como esta ocasión Ya tenía la comida lista Desde la noche anterior Simplemente vine La calenté Y no servimos todos Pero últimamente He estado yo Comiendo otras cositas Por ahí Ahora Este momento Es muy especial Para nosotros No sé ustedes Pero en ocasiones Nos ponemos a platicar Hay gente que no le gusta Meter la tecnología En este momento Y este momento Lo aprovechamos Para ver uno De nuestros programas O en este caso Estamos viendo Videos en YouTube De Franco Escamilla Que para los que no lo conocen Es un comediante Se los recomiendo Y nos gusta estar Platicando a veces Sobre el tema De lo que él está hablando Nos reímos En cambio Ahora el bebé Ya está comiendo papillas Está comiendo más Comida sólida Ejemplo en esta ocasión De su desayunito Almuerzo Le di plátano Con crema de cacahuate La doctora Me recomendó muchísimo Que le diera Crema de cacahuate También me recomendó Que le diera aguacate Entonces de repente También le doy ahí Aguacate machucadito Después llega esta parte triste Para los niños Y para mí Donde mi esposo Se tiene que ir a trabajar Le preparo su lonche Normalmente Le doy De lo que ya tengo O Le preparo Algo diferente No sé Pero algo curioso Es de que siempre Nosotros tenemos La costumbre De persinarnos Desde los niños Hasta mi esposo Todos los días Esta costumbre La tenemos Desde que éramos novios Siempre lo persinaba Entonces siempre Lo sigo haciendo Y mis niños Igual estoy Tratando que se acostumbren También Ya después de que él se va Siento que ya tengo Más tiempo Para yo La casa Para mí Una parte Favorita En mi día Es cuando Tocan la puerta Y es el correo En ocasiones Como ya han visto Me toca recibir Alguno que otro Regalito De las compañías De maquillaje Otras veces Encargamos nosotros Cositas Entonces casi todos los días Están llegando Para mí Enseguida Ya que será mi esposo Es cuando puedo Recoger la casa Limpiar Trato de recoger Siempre Todos los días Aunque les voy a ser Sincera A veces no se puede Pero trato 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 Más o menos Para Pienso hacerles Un video Como tips O así Pero trato De recoger Todo lo que hay En la barra Y en la mesa Siento que de esa forma Al no tener nada Ahí Se ha dado Como una apariencia De que está Más limpio Si recoges Como por decir Todo lo que está En la sala Aunque no tengas Tiempo de barrer O así X cosa Al tiempo De que no tienes Tantas cosas Se ve limpio Entonces trato De hacer eso Como recoger Todo Guardarlo Darle una manita Y estas toallitas De Clorax Me gustan muchísimo Este piso Es bien difícil Bien difícil No me gusta Por una razón Porque se ven Todas las pisadas Se ve Cualquier polvito Y eso es lo único Que no me gusta Pero de ahí Es más el color Está hermoso Simplemente que es Muy difícil De mantenerse limpio Si es una basurita Blanca Luego se da notar Y también Si es como polvo También se ve La pisada Está ahí blanca Entonces es lo único malo Trato de pasarle El trapeador Y este Me encanta mucho Saben Porque es muy fácil De lavarse Simplemente lo enjuagas Y lo pones Y le das una pasada Ahí como No queriendo En ocasiones Trato sí De darle una pasada Más profunda Y duro Pero otras veces Simplemente le doy Por donde se ve Nada más Porque obviamente No todos los días Puedo hacer la misma Cortina de limpieza Hay unos días Que sí Tomo más tiempo Pero o me dedico A una cosa O me dedico a la otra Entonces estoy como Ni de aquí Ni de allá Todo le tiro Y a nada le atino Otra cosa que me ha cambiado La vida Que si me ven En el canal de vlogs Sabrán Es de que Yo siento que Una máquina de estas Una vaporizadora Creo que se llama Un steamer Si te vas a tardar 20 minutos Planchando dos camisas Te vas a tardar Cuatro Planchando estas dos camisas Por decir Ya tengo yo pensado Cómo me voy a arreglar Mañana Para salir rápido Qué maquillaje Me voy a hacer Si es que me voy a maquillar Saben Como la ropa Todo Ya tengo todo Organizado en mi cabeza Para salir rápido Al siguiente día Si es que voy a salir A hacer cualquier tipo De mandados Eso ayuda muchísimo Organizar Pensar Con anterioridad Lo que quieres hacer Lo que más me gusta De esta computadora ¿Saben qué es? Que es touch Ahora En ocasiones Mi niña le encanta Estar utilizando Computadora Y como les digo Que es touch Es muchísimo Muy fácil Para ella utilizarla Simplemente Con la magia De su budito Ella puede Abrir Y cerrar ventanas Y no sé Qué tienen hoy en día Los niños Que son muy inteligentes Todos saben utilizar Todos saben hacer Entonces Allá se mete a Netflix Se pone a ver películas Se abre YouTube Se pone a ver videos Se sale Se mete allá Les digo Que es muy fácil de usar Hay días Que no tengo ningún traste Porque comimos afuera Otro día Comimos Otra cosa Que nos ensució demasiado O hay días Que cocino Y lleno Un montón De trastes Ahí No les mencioné Que al momento De que trato De limpiar Toda la casa En ocasiones No me da tiempo De lavar los trastes A esa hora Y es la verdad Los dejo en la pila Y si regreso En una hora Los lavo Entonces Es lo que hice Este día Les digo No todos los días Son iguales Bueno pues Esta ocasión Los dejé ahí Fui a editar Regresé Los lavé En compañía De mi niña A ella A ella le encanta Estar trabajando Conmigo Según Le gusta estar Con su mamá Entonces se pone A lavar trastes Según ella La trato De dejar Para que ella Sienta que Está haciendo algo Y a mi me gusta Pasar tiempo Con ella De hecho Hasta nos gusta Escuchar música A ella Le gusta Que le cante Con esta hermosa voz Que tengo Que a veces Reviento vidrios Pero no sé Le gusta escucharme Cantar Ejemplo Este día No salí a mandados Con mi esposo Ni nada Porque él trabajó Hay otros días Que él descansa Y esos días Son los que utilizamos Para ir A ser mandados Ejemplo Estos días A veces Simplemente Después de desayunar Nos vamos Nos alistamos Y nos vamos A hacer mandados En ocasiones Por allá Comemos O traemos Algo de comer A veces Simplemente Después de desayunar Nos vamos Nos alistamos Y nos vamos A hacer mandados En ocasiones Por allá Comemos O traemos Algo de comer Es lo que tratamos De hacer Ir a terminar Negocios Pero negocios Suena como No Tratamos de ir A pagar la luz Por ejemplo Saben Como ir a pagar Biles O hacer otros Mandados Que la troca Que esto Que aquello Entonces Eso es lo que Andamos haciendo Al correo No sé Como hay días Que los siento Más productivos Y otros No tantos Y si tú Te sientes igual A veces Que hay días Que no te sientes Nada productiva No te sientes mal Porque a mí Me pasa Muchas veces Que hay días Que digo No hice nada Se me fue el día Nomás me anduve Haciendo pato Saben Como no todos los días Son iguales A veces andas Con más ánimos A veces Con un poquito menos Como les mencionaba No todos los días Son iguales Y hay días Que encargar comida Afuera es más fácil Y tú me entenderás Si eres alguien Que trabaja No todos los días Tienes la oportunidad De cocinar en casa Bueno Este día Era viernes Y el cuerpo Lo sabía Entonces Fuimos a traer Pizza Y cenamos Nuestro pedacito De pizza Y relajadas Y este Ya de aquí para adelante Fue más relax Que nada No sé ustedes Pero yo creo que todas Antes de irnos a dormir Tenemos que recoger Otra vez Recoger bien Que como Entre más limpias Más quieres tener limpio Es lo malo Entonces Siempre trato de recoger Algo en las noches Si ustedes me han visto En el canal de vlogs Que siempre trato de recoger La mesa Por lo menos Para fin de irme A dormir tranquila Si no está limpio Como que no descansas A gusto Entonces Eso es algo que Tengo que hacer obligatoriamente Para estar en paz Conmigo misma en ocasiones Saben Se me hace que se me acaba Primero la batería A mí Que a la computadora Porque le dura Más de 12 horas Sin mentirles La trajimos Para arriba Para abajo Hay días Que hasta la tenemos Que sacar a la calle Con nosotros Para terminar cualquier Trabajo que estamos haciendo Y dura Algo que me gusta hacer Para tener un día productivo Es planear Mi día La noche anterior Y es lo que trato de hacer Siempre Ya sea En mis notas Trato de acomodar Que voy a hacer Desde que me levanto Más o menos Pasos O puntos Que quiero terminar Durante el día Lavar ropa Doblar ropa Lavar toallas Saben Todas esas pequeñas cosas Siempre las tengo ahí Anotadas O ir al correo Este Tomar una foto De esto que ocupo Todo ese tipo de cositas Ahí ir anotando Llevar tus notas Todo eso Te ayuda Ya por la noche Para irme a dormir Lo que me gusta hacer Es limpiar mi cara Ponerme Pijama Les digo que hay días Que me baño por la noche Y otros días Que me baño por la mañana Entonces dependiendo Lo que hice ese día Es como Va a girar O sea les digo No todos los días son iguales No todos los días Me la paso haciendo esto Pues nada muchachas Me despido Ojalá les haya gustado Mucho este video Muchas gracias por ver No olviden Regalarle un like Si les gustó Y si quieren ver Y si no conocen Un poquito más de nosotros Si quieren ver Un poco más De lo que hacemos acá En nuestra vida Les dejo en la descripción El enlace a Nuestro canal de vlogs Para que pasen Y se suscriban Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Chau